Buenas noches con todos. En unos cinco minutitos empezamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches compañeros. Buenas noches compañerita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, me confirma si se ve la página. Sí, claramente. Sí. Desde el día de hoy vamos a ver cómo hacer otros jueguitos en base a lo que ya hemos creado anteriormente. Ya teníamos nuestros glosarios, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar esos glosarios para poder hacer otros juegos. Como ustedes ya saben, lo principal y lo primordial es tener este botoncito activado, ¿no es cierto? Primero activamos la edición. Y ahí sí ya podemos empezar. Vamos a ver el juego de serpientes y escaleras. Si se han de acordar de este juego o no han jugado. Bueno, para los que no han jugado, entonces hoy día vamos a jugar un ratito este de serpientes y escaleras. Entonces, como saben, vamos al final y vemos el botón verde que nos permite añadir la actividad o recurso. Y buscamos donde nos dice serpientes y escaleras. Agregamos. Bueno, le vamos a dejar con el mismo nombre. En la descripción podemos poner lo que nosotros querramos. En este caso igual vamos a poner que se diviertan buscando las palabras. Igual, aquí lo primordial es configurar, ¿no es cierto?, nuestro glosario. Igual el glosario ustedes pueden irlo añadiendo. Eso ya lo hemos hecho muchas veces. Pero igual, si tienen alguna duda, podemos repetir en la creación del glosario. Eso no es ningún problema. En este caso vamos a poner el glosario de atletismo. O el de plantas medicinales. Cualquiera de los dos que ya teníamos creados. No sé si está aquí conectado ya el profe de educa que nos sabe ayudar con lo de atletismo. Sí, coge. Ya. Se me cayó el internet un ratito. Me confirma si están viendo la pantalla o dejó de compartirse tal vez. Todo bien. Sí, sí está. Ya. Entonces, de igual manera, aquí configuramos, seguimos bajando. Podemos ver en la parte de opciones de serpientes y escaleras. Y vemos nuestro diseño. Y aquí está. Preguntas en la parte superior. El fondo de un 8x8. Ahí puede configurarle el tamaño que ustedes deseen. De igual manera, se puede poner un fondo que ustedes deseen. En este fondo le vamos a poner cualquier imagen que nosotros tengamos. Preguntas en la parte superior. Hacemos un fondo. De pantalla cualquiera. Voy a poner este de Dragon Ball, que fue el primerito que nos salió. Voy a descargar este fondo. Guardamos la imagen. Guardamos la imagen. Guardamos esa imagen. Esa la vamos a poner aquí como nuestro fondo. Me pide aquí seleccionarlo. A ver, no. En este caso, no. No, no me deja poner. Debería ponerle aquí uno definido por el usuario. Pero bueno, dejémosle con el fondo normal, que viene de fábrica. Igual este rato está configurado. También podemos nosotros configurar aquí. Si ponemos en el definido por el usuario. Podemos cambiar estas configuraciones. Pero no es necesario en este caso. Vamos a dejarle con columnas, filas. El espacio superior va a ser todo igual. Y vamos a guardar los cambios y mostrar. Vamos a intentar jugar. Entonces, si ven, ya tenemos nuestro juego de serpientes y escaleras. Estamos aquí en el puesto número uno. Dice modalidad atlética que consiste en lanzar un aparato lo más lejos posible. El lanzamiento se efectúa después de correr por una pista de 30 metros de longitud. Y debe conseguirse, aquí he estado ya la respuesta, que la jabalina caiga en punta y dentro de una zona delimitada. Entonces, en este caso la respuesta es jabalina, ¿no es cierto? Exacto. Bien. Entonces, damos un Enter. Y con el dado que teníamos, nos dejó ya movernos cuatro puestos. De lo que estábamos en el uno, ¿no es cierto? Otro dice, es consistentemente una de las principales actividades recreativas públicas y en algunos países las lecciones de natación. Ah, natación, entonces. En algunas, sí. Como copiamos de la Wikipedia nomás, no verificamos tanto las respuestas. Ahí es por eso que estamos de esta manera. Ya estamos en el puesto número ocho. Ahora nos pide, se tiene que correr 100 metros en un suelo nivelado, libres de todo obstáculo. ¿Este, cómo le habíamos puesto? 100 planos, 100 metros planos. Profesor, buenas noches. ¿Sí le escucho? Antes que pase este, ¿en dónde le pone el Enter para avanzar? No, yo presiono la tecla Enter nomás. Pruébele para ver si... En la respuesta. Sí, o sea, escribimos la respuesta. Por ejemplo, aquí vamos a poner 100 metros planos y aplicamos y damos el clic en el Enter. La respuesta fue incorrecta. Ahí, ahí, ahí. Como la respuesta fue incorrecta, nos permitió. Ya, ya, ya. Muy bien, gracias. Aquí sale Natasio. Aquí sí hay que tener cuidado, igual con las mayúsculas, las minúsculas, con las tildes. Ahí sí, como la respuesta fue correcta, ya nos permitió. Igual al dar el Enter solito, ya se da la vuelta a los dados. De aquí, tres es el próximo número. Aquí, la pérdida. ¿Tienen alguna pregunta de serpientes y escaleras? ¿Cómo le va pasando de una pregunta a otra? Para ir contestando. Poniendo la respuesta. O sea, pone usted la respuesta y le da Enter. Y ahí le va dando las siguientes respuestas. Háganle ustedes también el de serpientes y escaleras para ver si surgen dudas y ayudarles a solucionar. Igual si alguien desea compartir la pantalla, puede nomás compartir. La respuesta es de Catrón Roche. Ya, ya le pongo. La respuesta es de Catrón, ¿no es cierto? La respuesta es de Catrón Roche. Como ya tenemos nosotros nuestros cuestionarios, ya es sumamente rápido poder crear estas cosas. Pero igual eso ya depende de ustedes cuál desean para realizar las evaluaciones. Para que sus chicos estén entretenidos también. Gracias. 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 muchas preguntas. no no hay preguntas por favor compártanos para ver. y ver en que se cumplen un 80 por ciento para que se pueda homologar. Gracias. Por favor, póngale donde dice editar, editar ajustes, editar, ya, está el glosario, yo tengo de lo mío elementos de la comunicación, términos importantes, tipos de texto. Solo, ¿le puedo hacer con elementos de la comunicación? Sí, cambiémosle ese, por favor, porque con el de tipos de texto no sé por qué, pero no salió nada. Ya, de allí, de ahí queda igual, ¿verdad? Ya, tú vale un poquito porque se movió rápido y no, no pude ver cómo quedó. Aquí, no sé, no se selecciona, y allí queda, ahí sería. Puedo hacer otro poquito más que no veo todavía. A ver ahí, sí, ahí está ya con elementos de comunicación. Ahí guardémosle y veámosle si podemos hacer. ¿Guardar y regresar al curso o guardar cambios sin mostrar? No, guardar cambios sin mostrar para poder jugar de una vez. Continuar un intento previo. Ya, ahí sí ya podemos jugar. También hay las respuestas allí. Ajá, es que... Es que no hemos hecho bien las preguntas, por eso lo que está... No sale directamente. Ahí probémosle para ver. Un enter. Un enter. Un enter. Un enter. Un enter. Un enter. Pero esta pregunta no corresponde a los elementos. Sería de revisar el glosario para ver qué nomás está en ese glosario. Eso ya depende de lo que usted haya ingresado. Y para revisar el glosario, ¿verdad? Revisar el glosario, ¿dónde tendría que ir? Ya. Regresemos. Póngale en el menú anterior. Su glosario es el elemento de la comunicación, ¿no es cierto? Sí. A ver. Tendría que irme de aquí a lo anterior. Sí. A ver, espero un ratito. Déjeme ver dónde está. Póngale en elementos de comunicación, déle un clic. De ahí puede ir revisando. Por ejemplo, si está mal el de, digamos, de este que dice receptor. Está mal el glosario y puede ponerle en la ruedita dentada de la derecha y cambiarle. No, porque le obvio, aquí le quito, perdón, la palabra receptor y va directamente en teoría de la comunicación, es el agente, etc. Y también aquí me doy cuenta que en este glosario no está el otro concepto que sale. Sí. Sígale buscando a ver si no está por ahí. Sí debe estar por ahí el otro que nos salió. Que no sé cuántas, cuántas respuestas tenga usted ahí. O póngale donde dice todas. Y ahí le sale todas las que tenemos. Al final, al lado de la Z. Al lado de la Z. Allí están todas. Ahí puede ir revisando una por una. Sí, ya le veo, no hay ninguna. ¿De las anteriores que no salieron? O sea, este. Se supone que este es el glosario que está seleccionado. Se supone que este es el glosario que está seleccionado. Sí. Que no tendría vuelta que revisarle, porque aquí no, no está el otro, el siguiente concepto que salió en el juego, no, no está. Y lo mismo receptor, no incluye la palabra bajo receptor. Veámosle en el otro de tipos de texto que tiene. Tal vez está confundiendo el juego entre los dos. Este sí tiene dos páginas. Sí. De ese es el glosario que está seleccionado. De ese es el glosario que está seleccionado. Y lo mismo se supone que está seleccionado. Tal vez se salió de aquí. Contenido. No, Magister, no, no le veo que tenga algo que ver con el siguiente contenido que me salió en el jueguito. Qué raro. Porque de lo mío sí sale acorde a lo que pusimos. Voy a intentar. Sí, créle otro glosario y ahí compruebo. Ya. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún problema? ¿Cuántas palabras serían las sugeridas para poder realizar el juego de las serpientes? A ver, veámosle más o menos cuántos cuadros tenemos. Que también hay que tomar en cuenta que verá son 64 cuadros, ¿no es cierto? Claro. Y ahí ya depende de la suerte de cada uno. Pero mientras más preguntas se tenga es mejor. Tener tal vez unas 30 preguntas. Más que todo para que no se repitan las mismas preguntas. O mejor dicho, se repitan solo algunas para los estudiantes. La intención de esto es que, por ejemplo, una persona que ya va dando la misma materia por varios años puede seguir alimentando todos los años la base de datos, digamos, de su aula virtual. Y llegar a tener unas 100 preguntas, unas 200 preguntas, y con eso ya bastaría para el uso de todos los talleres que se va haciendo. Eso ya vendría con el tiempo. Pero yo les recomendaría para un examen siquiera 30. Pero en el caso de, si nosotros creamos una base de datos, los estudiantes podrían crear un documento PDF donde tienen ya el significado de la respectiva palabra. ¿Cómo le podríamos subir el documento PDF para que el sistema automáticamente le comience a sortear las preguntas y no estar digitando contenido como lo íbamos haciendo nosotros? Para preguntas, sí hay cómo subir de manera automatizada. Hay unos formatos, unas plantillas. Pero para, 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 pero en cambio para, para el glosario, eso sí es manual. Eso no le permite subir una plantilla. Espérenme un rato, estoy tratando de compartir mi pantalla. Me equivoqué, es un rato de pantalla. Ventana. Entonces, verán, si ustedes vienen aquí a la parte que dice... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérenme un rato, me regreso. Competencias, calificaciones. Aquí donde dice banco de preguntas, al final, aquí nosotros podemos importar o exportar las preguntas. Ahí sí hay las preguntas, ahí sí hay cómo. Déjenme buscar dónde estaba el, el formato. Yo tenía un formato para eso. ¿Dónde está? Y si le hacemos directamente ahorita exportar, no nos saldría ahí el formato. Espérenme un ratito, ya le veo el, 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 cómo es el formato. Espera, ya les comparto este rato la pantalla en el que está el formato. Ahí están viendo el formato. Sí. Entonces, si ven, es una, como una forma de programación. Bueno, pues aquí digo que la, la pregunta es multiple choice. Aquí pongo la respuesta. Pongo uno, cuál de las siguientes, cuál de las siguientes actividades y tareas no pertenece a la definición de proyecto. Ahí pongo las respuestas, un objetivo específico que estable, que, bueno, esto es por lo que la codificación se hace de esa manera. Pero sí tengo un formato que es más sencillo que el que ustedes están viendo. Pero aquí se le hace de esta manera. Por ejemplo, esta de true statement, es la de verdadero o falso. Ya le, ya les busco el otro formato, porque si tiene un formato más sencillo que el que están viendo ustedes. Este sí está un poco complicado, así. Por las, ¿mande? Más por las tildes que se... Sí, por las tildes, claro está. Y ahí lo demás está fácil. Claro, pero es que algunas personas no dominan la programación, como usted, Bolívar. Disculpe. Está abierto el micrófono. La parte de las tildes es la que nos molesta en realidad, como justo dice usted. Pero si omitimos las tildes sería mucho más fácil. Pero yo tengo una plantilla en Word y a las busco para enseñarles que es más fácil ahí. Pero como les decía, es solo para las preguntas. No es tanto para los glosarios. Es justo la misma que estábamos viendo antes, pero ya con el formato digamos que nos ayuda el Word. Les voy a poner la lupa para que puedan ver mejor. No sé si se dan cuenta. Aquí arriba dice complementos. Entonces aquí, con este formato de aquí, aquí podemos poner el tipo de pregunta que nosotros queremos. El tipo de respuesta es de selección múltiple, si es verdadero o falso. Si es con retroalimentación. Entonces aquí, por ejemplo, igual aquí es lo que le cambió el formato, pero aquí había escrito yo normalmente cuál de las siguientes actividades y tareas no pertenece a la definición de un proyecto. De que el objetivo, las fechas de inicio, aquí usted le va seleccionando cuál es la respuesta correcta. Déjeme ver, porque si tenía otro formato en la que si nos deja verlo más fácilmente. Espérenme un ratito, ya les sigo buscando. Sí. Gracias. 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 No encuentro el formato, ya busco este rato mejor en internet. Gracias. 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 Ya les indicó y estoy buscando no más. me parece que es con esta el primer video ya, ya la encontré para indicarle, ya les comparto mi pantalla nuevamente entonces lo que ustedes ponen en el google es plantilla para preguntas de moodle y en el primer video ese, ahí les va a indicar cómo hacer eso es un video súper corto de menos de seis minutos, ahí aquí les va a indicar cómo hacer las preguntas para que ustedes puedan contar si desean les pongo para que vean el video o ustedes los buscan en sus casas que lo ponga el video ya, ya les pongo el video ya le pongo para compartir con el audio de la de la pantalla entonces para que ustedes puedan subir las preguntas más rápido porque a veces subiendo de una en una se demora bastante esto es mucho más rápido ¿me confirman igual si escuchan el audio? para moodle a partir de una plantilla si escucharon el audio ya ya les pongo ahí para que puedan ver de word que ya está habilitada para tal efecto en este video os vamos a explicar cómo reutilizar un documento de word en el cual yo ya tengo mi cuestionario con preguntas y respuestas para poder importarlo después directamente a moodle utilizando como no esa plantilla que está ya habilitada para poder crear preguntas y respuestas que luego puedan ser interpretadas por moodle como veis aquí tengo el cuestionario con las preguntas y las respuestas de cada una de esas preguntas si os fijáis las preguntas no están numeradas ni tampoco están enumeradas las respuestas ¿por qué? porque luego la plantilla ya se va a encargar de enumerar cada una de ellas lo único que tengo aquí es en negrita las respuestas correctas para que me sirvan de guía a la hora de ir formateando el documento lo siguiente que hago es abrir la plantilla de word y acto seguido me voy a copiar todo el contenido de mi documento de word a la plantilla en este caso no voy a utilizar la barra de herramientas esta barra de herramientas es para crear nuevas preguntas aquí lo que voy a hacer es ir formateando cada uno de los párrafos y como lo voy a hacer pues utilizando el editor de estilos de word si os fijáis en la parte de la derecha tengo los nombres de los estilos que se corresponden con cada uno de los botones de los cuales dispone la barra de herramientas entonces lo que voy a hacer para hacerlo de una manera rápida voy a seleccionar todos los párrafos que son en los enunciados de las preguntas y le voy a decir que lo quiero formatear como multi choice question si os fijáis ya me aparecen los números de la pregunta ya les ha puesto el formato lo que voy a hacer ahora es hacer exactamente lo mismo pero con las respuestas incorrectas hago una selección múltiple de cada uno de los párrafos y acto seguido hago lo mismo que hemos hecho hace un momento en este caso le voy a decir que estas párrafos quiero formatearlos como respuestas incorrectas si os fijáis dentro de lo que son los estilos y los nombres de cada uno de los estilos aquí tengo bronc answear y por último lo que voy a hacer es estas que estaban en negrita que son las respuestas correctas y que a mí me servían como guía pues voy a hacer exactamente lo mismo pero en este caso le voy a decir que son right answer por último tengo aquí una pregunta que es de tipo verdadero o falso con lo cual tendría true statement o false statement voy a decir que esta es una respuesta de tipo verdadero o falso y que además la respuesta que se tiene que evaluar como correcta es la verdadera una vez hecho esto lo único que tengo que hacer es exactamente igual a si estuviera creando el documento desde el principio sería prepararlo y exportarlo si me interesara en alguna de las preguntas o en alguna de las respuestas añadir retroalimentación lo único que tendría que hacer es colocarme en la respuesta en concreto y darle al botón retroalimentación y aquí indicaría el texto que quiero que actúe como tal autor de la obra de la misma manera si quisiera marcar diferentes pesos a las respuestas también podría marcar dentro de lo que sería la pregunta los pesos en este caso como ya tengo marcadas que estas tres respuestas son incorrectas y esta es la correcta pues automáticamente la plantilla asigna menos 100 menos 100 menos 100 y 100 si tuviera más de una respuesta correcta pues me habría indicado 50% y 50% porque al final siempre tengo que dar la posibilidad de obtener ese 100% y si quiero marcar diferentes porcentajes lo único que tendría que hacer sería ir marcando modificando estos valores si quiero quitar los pesos porque en un momento dado los he puesto pero luego no quiero utilizarlos le doy al botón de quitar pesos por último lo que os decía le doy a preparar le doy a exportar el mismo proceso que me pide guardar lo que serían los cambios para poder después exportarlos a Moodle aquí vuelvo a guardar el archivo txt y ahora ya lo único que tengo que hacer es ir a mi plataforma Moodle al banco de preguntas importar formato gif selecciono el archivo del cual quiero importar las preguntas dentro de la carpeta plantillas el txt recordad esto es importante subo el archivo le doy a importar y como siempre si todo se ha importado de manera correcta me dice importando 7 preguntas desde el archivo 7 eran las preguntas que yo importaba le doy a continuar y ya las tengo añadidas al banco de preguntas ya veis de una manera rápida he reutilizado el documento de Word en el cual ya tenía el cuestionario y utilizando la plantilla he podido formatear cada uno de los párrafos para que luego sean interpretados por Moodle de la manera correcta igual a la plantilla está en este mismo en este mismo video está en la en la cuenta de Moodle como lamentablemente no les tengo no estoy en el grupo del diplomado no les puedo enviar pero voy a subirle al aula virtual para que ustedes puedan descargar desde ahí la plantilla y también ver el video igual cualquier duda que lleguen a tenerme la semana la semana siguiente que tenemos clases me preguntan no más aunque el video es súper fácil súper sencillo y súper rápido de de hacer las preguntas no creo que lleguen a tener ninguna ninguna duda de de cómo subir las las preguntas de forma masiva alguna otra duda que tengan muy gentil está excelente ya lo estoy revisando y yo con ese video le aprendí para hacerle los exámenes a mis chicos con eso hago mucho más rápido todo que estar subiendo de pregunta en pregunta de ahí pero de ahí el glosario no hay cómo subirlo de manera rápida como usted lo lo preguntaron hace un rato pero el banco de preguntas sí profesor que es obligatorio o sea esa transformación o sea esto de aquí no es obligatorio para el curso que estamos viendo pero es algo que les va a servir para su vida profesional para su su trabajo por ejemplo yo uso bastante esto para tomar los exámenes a mis chicos por eso lo que hicieron la pregunta dice hay alguna manera de de subir de manera rápida los los cómo se llaman los cuestionarios o los glosarios y de la de los glosarios no hay cómo pero los cuestionarios sí y eso es lo que les estaba indicando más es una es la respuesta a una pregunta que hicieron más no es parte de de la de la clase de hoy o que acaban de ver pero sí es algo muy interesante de de aprender para que les facilite a ustedes mismos su trabajo ya que creo que de aquí aunque sea el 90% hemos de ser profesores voy a a conectar mi computadora que se está quedando sin batería espérenme un un segundo de la clase ¿Hay alguna otra duda? Si no, para ver otro jueguito. ¿Del juego anterior sí le salió a todos? Entonces, si no hay más dudas, vamos a ver otro jueguito. Ya les comparto mi pantalla. Ya les comparto mi pantalla. Pero un ratito que es un poco lento a veces la página de la empresa. Ya les comparto mi pantalla. Así para ver otro jueguito. Como sabemos, siempre tenerlo en la parte del botoncito rojo activado para poder añadir los juegos. Entonces, ahora vamos a ver el juego de la sopa de letras. Vamos acá al final. Y ponemos añadir una actividad o un recurso. Y buscamos. En este caso no hemos tenido para la sopa de letras. Entonces, veámonos otro juego. No hemos tenido aquí. Veamos el del soduku, entonces. No, no está el de la sopa de letras por ningún lado. Veamos el soduku. De la misma manera, el soduku funciona con el glosario o con las preguntas y cuestionario. O sea, depende de con cuál le queramos poner. En este caso vamos a ponerle igual un soduku con el cuestionario que tenemos o con el glosario que tenemos. Vamos a ponerle igual un soduku con cualquiera de los dos. Vamos a poner diviértete jugando. Y encuentra las respuestas. Aquí vamos a bajar. Y aquí, así mismo, debemos seleccionar. En este caso yo voy a seleccionar el cuestionario. No me deja usar el cuestionario. El cuestionario está siendo usado en otro, ¿no es cierto? Entonces, sémole con el glosario nomás. Y vamos a hacerle ahora con el glosario de las plantas medicinales. De la misma forma, vamos a la parte de opciones del soduku. Número máximo de preguntas. Aquí podemos configurar. En este caso le voy a dejar abierto. Y ponemos guardar cambios y mostrar. Y vamos a jugar. Aquí lo que nos pide es que vayamos poniendo nuestras respuestas. Esto está difícil. Mejor voy a ponerle con las preguntas de cómo se llama esto. Con las preguntas de atletismo. Porque sí, sí está difícil con las preguntas de plantas. Porque es así no me sé nada. El profe de atletismo sí está aquí para que nos ayude. Entonces, regresemos. Regresemos aquí a nuestra unidad 1.1. Y vamos a ponerle editar. Y editamos los ajustes. Y voy a ponerle en el glosario de atletismo. Nuevamente guardamos los cambios y mostramos. Continuamos con el intento. Y aquí sí ya vamos a poder. ¿No? Se quedó con el anterior. Tengamos cualquier cosa para. A poder salir de aquí. Por lo que es un intento previo. Me parece que no se guardó. Calificamos las respuestas. Tenemos cero en todo. Sí. Bueno, voy a borrarle y a crear otro. Porque sinceramente este sí no... No sé y no hay nadie tampoco que sepa. De los que estamos aquí presentes. Les voy a borrar este sodoku. Y voy a crear uno nuevo. Y vamos a ponerle con el glosario de atletismo. Y guardamos los cambios. Para poder jugar. Aquí sí el profe de atletismo que nos ayude. Dice. Es consistentemente una de las principales actividades recreativas públicas. Y en algunos países. Esta era la natación. Natación. Modalidad atlética que consiste en lanzar... ¿Qué nombre le habíamos puesto aquí? ¿Era jabalina o cómo era? Jabalina. Ya. Esta de aquí, la A3. Creo que es vallas. Ok, vallas. ¿El qué es con las tres disciplinas deportivas? Triatroncleo que es, ¿no? Sí. Triatroncleo. Triatroncleo. Ahí está bien escrito. Contiene. Ya. Este de aquí. 100 metros. Que pusimos planos nos salió. Solamente 100 metros. Con números pusimos 100 metros. Este de aquí, la 8. Que dice intenté caminar lo más rápido. Una marcha. Ah, ya. Cierto. El siguiente es vértiga. ¿O cómo era este de aquí? No, no es vértiga. ¿Cómo era el...? Garrocha. Garrocha. Este era ciclismo. ¿Y esta de aquí es una prueba de clitismo? ¿Cuánto alto? ¿Esta de aquí cuál era? ¿Volta? ¿Volta? ¿Y el...? ¿Cuál será la 17? ¿Esa no es de combinadas, pruebas combinadas? ¿Una prueba de acritismo moderno? ¿Lanzamiento de la bala? ¿El lanzamiento del martillo? Este es el de Catland. ¿Y el último? ¿Saltó triple? Descalifiquemos las respuestas, a ver cuáles están bien. Estas cuatro nos falta responder bien. Veámosle cómo estaba puesto. Queremos que cargue para ver cómo mismo habíamos descrito. A ver cómo mismo están. Pero bueno, esta es la forma del famoso Sudoku. Tenemos que seguir adivinando los números. Para que nos den los números, por ejemplo, aquí tenemos que contestar esta respuesta. O adivinar el número. Tiene 5, 11. Ya, pues, entro aquí. Cruzo prueba países. Para ver el glosario. Aquí veámosle. A ver cómo le habíamos puesto. Bala nomás va a estar. No, sin lanzamientos. Entonces, bala, martillo. ¿Cuál era? ¿Cuál era el de bala? Ahí es, martillo. ¿Este es martillo? Sí. ¿Ya? En la otra... Esta es bala, ¿no es cierto? Bala, sí. Ya. Veámosle aquí, dice. Un concepto de carrera. 100 metros. Veamos cómo está. Por otro lado, ¿no? Garrocha. Avalina. Marcha. Martillo. Martillo está con M mayúscula también. 800 metros. Ese es... El de arriba. ¿El 17? ¿El 7 o el 10? Sí, ahí, 800 metros. A ver, no, 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 acá. El 16, ah, 16 de 800. Ahí, ahí, una y dos de la pista. Ya. Aquí. Ha sido con mayúscula posta. ¿Y cuál es esa? ¿La primera? Sí, mayúscula posta. ¿Y cuál es la que más falta? Deliosidad. Ya se ha escrito mal. Es esta de aquí, ¿no? El menor tiempo posible, sí. ¿Cuándo le íbamos a atinar esta pregunta? ¿Qué le siguen mal estas de aquí? Tiene que recorrer 100 metros. Esta de aquí es bellosidad, entonces. Puede aludir a competencias también. El concepto de carne. El concepto de carrera, el concepto de carrera, el concepto de carrera. Ahí sí ya está finalizado, digamos, las preguntas y el otro, ahí sí ya pueden ustedes ir adivinando los números. Y con eso ya les hacen jugar a sus alumnos. Hagan igual ustedes del sudoku en sus computadores, igual cualquier error. ¿Sí? Disculpense el juego. ¿En qué conciencia es el juego de sudoku? El sudoku, verá. Es para... Busquémosle aquí realmente la definición, porque es para completar estos cuadritos. En vez de hacernos nosotros adivinar los números, bueno, no adivinar, sino completar estos numeritos, les hacemos preguntas. Pero la forma real de jugar, veámosla aquí según la Wikipedia, dice, es llenar una cuadrícula de 9 por 9 celdas, 81 casillas, dividida en cuadrículas de 3 por 3, llamadas cajas dos regiones, con las cifras del 1 al 9, partiendo de algunos números dispuestos en algunas de sus celdas. Aunque se puede usar color, letras, figuras, se conviene en usar números para mayor claridad. Lo que importa es que sean nueve elementos diferenciados que no se deben repetir en la misma fila, columna o cuadrícula. Un sudoku está bien plantado si la solución es única. Entonces, aquí la cuestión es, por ejemplo, aquí están los números del 1 al 9, pero sin hacer que se repita. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Veámosla aquí en el de nosotros. Ahí ya nos salimos del sudoku. Desde el sudoku. Eso dice que tenemos que llenarle con los números del 1 al 9. Pues aquí podemos llenarle. Por ejemplo, aquí con las respuestas que nosotros dimos, se nos completaron estos dos de aquí, pero no están completos los otros. Por ejemplo, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8. Nos faltaría el 9, por ejemplo. Veamos si es el número. Sí, sí, ahí es el 9. Y aquí el 5. Le vamos completando, adivinando los números. Pero la forma en que propone este juego es respondiendo preguntas para que nos den los números que nos van faltando. De aquí unas 40 preguntas, pudiéramos completarles tranquilamente, creo yo. ¿Alguna otra duda? No, gracias. Entonces, háganle por favor el sudoku a ustedes para ver si tienen algún error. Igual aquí estoy atento a cualquier pregunta que me hagan. Sí. Gracias. Profe, buenas noches. Sí, ¿me escucho? Habla Andrea. Realmente nunca he sido buena para estos juegos de matemáticas ni de estas cosas. Entonces, antes de quedarme con la duda, a mí sí me salió este juego, pero yo tenía un banco de preguntas de opción múltiple. Arriba me salen todos los números y las letras que le salen a usted, pero en la parte de abajo me salen las preguntas de opción múltiple. Está bien hecho. Compártanos para ver, por favor. Ya. Ay, ¿cómo comparto? Ahí arriba está la flechita al lado del botón de salir. Una flechita para arriba. Ahí es para compartir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya. Espero que ya se visualice. Sí, sí estoy viendo, pero póngale en la pantalla de la que está su juego, por favor. Ya. Ay, sigo me llenando. Ya, aquí está. ¿Tal vez se ve? Sí, 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 lo estoy viendo. Le voy a ponerme la lupita para poder ver yo mejor. ¿Tal vez se ve? Me dice, adivina el número correcto. Entonces, ¿qué tendría que poner ahí? Ahí no, nada. Abajo primero tratemos de llenar todas las respuestas que tenemos. Y ahí sí, el resto ya va con el juego ya. Ay, ya. Es que el Zodafu no es un juego tan conocido aquí en Ecuador. Pero en otros países sí es bien conocido. Es por eso que está ahí añadido. O sea, sí, de hecho lo conozco. Y sé que se trata de números. Pero sí estaba un poco confundida por las preguntas que me daban aquí abajo. O sea, de opción múltiple. Entonces, si yo contesto bien todo este cuestionario y lo pongo a finalizar, ¿qué me va a aparecer aquí arriba? Y todos los que están los A, le van a aparecer bien las respuestas. Ah, ya, 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 ya. Bueno, entonces, no me voy a quedar con la duda y me ayudan en esto, ¿ya? Bueno, dice, lleva y trae cargas de alimentos electrodomésticos, carga pesada en general, llevan toneladas, son muy lentos en la carretera. Este es el camión, por ejemplo. Y dice, este transporte debe traer niños de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Este es el autobús escolar. Ferrocarril o tren, personas. Este es un barco. Un submarino. Motocicleta. Helicóptero. Metocicleta. Autobús. Verifica respuestas. Solo se completan las dos primeras partes. Y más o menos, ¿cuántas preguntas deberíamos tener en el cuestionario para poder completar todas? Todos los puntitos rojos que le da. O sea, tal vez sería unas 50 preguntas. Unos 40 preguntas. Ya. Y eso es todo el juego. Sí. Ah, ya, listo. Muchísimas gracias. Es como es una, es otra forma de calificarles a los chicos, para que no se aburran, porque casi siempre dicen solo preguntas, preguntas y no me, y no se hace nada más. En cambio, aquí ya son con otros jueguitos. Ya, listo. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguien más que tenga cualquier duda? Quiero hacerle una pregunta. Sí, con gusto. ¿Dónde me regreso para ver las preguntas? Porque, con las respuestas, porque no me acuerdo mucho. Ya, compártame su pantalla, por favor. Gracias. Gracias. Ya. Verá arriba. Abra nuevamente. No, no. En otra ventana, abra nuevamente el BQC y su aula virtual. O sea, ingresa nuevamente a su aula virtual. Y de lo que le abre de nuevo, ahí abre su cuestionario. Y ahí para que pueda ver las respuestas. Y aquí le cierro No, no cierre ninguno Es que para que tenga donde ver las respuestas Ay, ay, ya Claro ¿Alguien alguna otra duda? ¿O cuál de los juegos que hemos hecho quisieran repetir? Para solventar cualquier duda que tengan Profe, esperemos un momentito, por favor, ya Ya mismo Y no se preocupen Les voy a dar unos cinco minutitos Y ahí sí cualquier juego que quieran repetir me avisan Lo que nos sacan aún A los dos ¿No? 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 Bueno ¿No? ¿O no? ¿No? Y ahora sí. Muchas gracias. De nada. Gracias. 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 sale ninguna letra a mí. Claro, es que ya no tiene más preguntas. Pues ahí para que el juego sea completado debería ya adivinar los números faltantes o tratar de tener más preguntas todavía de las que usted ha seleccionado. Como ve, todos los cuadritos rojos que nos quedan pueden ser las preguntas que necesitaremos. Ay, ya, ya. Entonces, más o menos 50 preguntas, dice. Claro, ahí yo recomendaría preguntas súper sencillas para no complicarles a los estudiantes o simplemente ya con las preguntas que están finalizarlo y que el resto los chicos traten de adivinar. Porque igual lo que se califica son las respuestas que están ya hechas. No tanto no tanto la completación de los números sino responder correctamente. Ya, ya, profe. Y ya para la práctica, ¿le dejamos alguien? Sí, ahí está muy bien. Ya, muy amable. Gracias. ¿Alguien que tenga alguna otra duda o que quiera repetir alguno de los de los juegos que hemos hecho? Sí, ¿le escucho? Sí, profe. El de numérica, ese no sabía cómo hacer. Le intenté, pero no no le pude. ¿Cuál? El numérica, ¿qué dice? En lo que ingresamos a cuestionarios. A ver, compártame para ver que no no le entiendo tan bien. Ahí sí, mira, profe. Sí, ahí sí, ya está ya. Ya, entonces ya ingrese aquí y quiero hacer este. Numérica. Ya. Ya. Entonces, de ahí. Ah, la pregunta numérica, ya. Anunciado de la pregunta, bajémosle más. O sea, ahorita le le hice otro, ¿no? Porque que le le hice yo, no me salió para nada. Sigámosle bajando para ver. A ver, veamos en respuestas qué nos deja. Esto es lo que no le doy y esto que aquí ya voy. Tal vez. No, nunca le he hecho yo esa de ahí, ¿verdad? Yo más utilizo el de verdadero y falso y el multiple choice y no les hago más preguntas, más otro tipo de preguntas no utilizadas. desconozco de qué se trata esta pregunta para hacerle muy sincero. Como nos dijo que hagamos así y algunos que estemos practicando, entonces me metí ese, pero tampoco me salió porque se ponga el número correcto, pero al momento de que yo le pongo un número, no me sale, le pongo una palabra, tampoco me sale. desconozco porque nunca he utilizado esa parte y le mentiría si le dijera. y de la semana anterior no tienen ninguna duda de los juegos que habíamos visto. y de la semana anterior y de la semana anterior no tienen ninguna duda de la semana anterior no tienen ninguna duda duda de alguien tal vez, alguien que no le hayan salido los jueguitos de hoy. Así estuvo claro, ¿no? Así estuvo claro, ¿no? Ya. Entonces, si no tenemos ninguna duda, finalizaríamos la clase del día de hoy. Solo un comentario y así nomás. ¿Puedo? Sí, con gusto. Bueno, igual me dejé decir al otro profe que en verdad a usted le entiendo mejor porque se practica y se hace el ejercicio y se puede hacer con usted. El profe en verdad sabe bastante, pero pienso que aquí estamos personas que no le hacemos bien a la tecnología. Claro. Yo por eso siempre tengo bastante paciencia y les doy el tiempo necesario. Es que, por ejemplo, yo, eso depende también de la forma de cómo uno planifica la clase y eso es algo que también ustedes tienen que llevárselo para su vida diaria. Por ejemplo, yo planifiqué para cuatro días cinco juegos. Prácticamente vimos un juego diario y es bastante tiempo para poder practicar, para poder seguir haciendo, pero tranquilamente yo les hubiera podido dar los ocho juegos en dos días, pero no hubiéramos tenido tiempo de practicar. Ese es el problema. Bueno, ya he de tratar de conocer con mis compañeros que les den un poquito más de espacio para la práctica, pero como cada uno tiene su forma en particular de enseñar. Hay algunos profes que dicen ya vemos esto en clase, repiten el video y hacen en la casa. En cambio, a mí me gusta estar bien atento de los errores que se puede llegar a tener para tratar de solucionar. Es que la cuestión es que una cosa es mirar el video y otra cosa es preguntar a usted que nos quite las dudas. Claro, por eso en mi caso yo trabajo de esa forma y me gusta escucharles a ustedes. Hay veces que he pasado una hora entera escuchando a los estudiantes y me dicen algunos piensan que se pierde clases en cambio yo digo estamos aprendiendo de otra manera porque el foro es excelente para aprender también. No solo se vive de la teoría que está en el librito sino también de las experiencias de los demás compañeros. Entonces ahí como les digo esta es mi forma de enseñar en cambio otras personas tienen su forma pero igual con todo yo me comprometo en conversar el día de mañana con el traje para que les haga un poquito más de práctica. Buenas noches. Sí, ¿le escucho? Buenas noches. ¿Cómo está? No, tranquilo, ¿qué pasa? No, si estoy en clases. Le voy a silenciar al compañero Bolívar. Ya, ahí sí. ¿Alguien más? Buenas noches, profesor. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, lo que indica el compañero es verdad. Ayer, por ejemplo, vimos H5P y bueno, en mi caso, por ejemplo, sí tengo algo de noción, pero aún así había momentos que me quedé perdida y el maestro es verdad, nos indicó muchas cosas. Ayer hizo un paseo por eso, por esa herramienta que fue buena en una parte porque nos dio a conocer algunas cosas, pero en la práctica en cambio nos quedamos como, bueno, digo en mi experiencia, me quedé así como que en esta parte me quedé y él seguía avanzando y no sé, pero sí debería ser como usted lo ha dicho, planificado y teniendo en cuenta que no todos trabajamos al mismo ritmo. Entonces, sí se debería, si usted tiene la oportunidad de indicarle al maestro, es de que esa clase de ayer que fue un tema pero muy bueno, hacerlo como poner un poquito más práctica, más didáctica, más lenta para aquellos que sí nos cuesta un poco más y sería más enriquecedor para todos. Creo que para los que ya sabemos reforzar y para los que no saben pues aprender mejor. Como les digo, yo me comprometo en conversar el día de mañana con él para decirles que les dé un poquito más de tiempo para la parte práctica y eso le comentaré yo el día de mañana que estas inquietudes que me dicen ustedes, igual también mañana ustedes en sus clases que le digan exactamente lo mismo. Pero yo con todo yo converso el día de mañana con el profe para que le dé un poquito más pausado. Muy buenas noches ingeniero. También me asumo a las palabras de los compañeros porque justamente el día de ayer yo le pregunté que si es que esos cinco ejercicios que estaban muy buenos, esos cinco ejercicios tenemos que hacerlos. Nos dijo que sí que teníamos que hacerlos por lo menos unos tres como que lo escuché que tenemos que hacer pero yo no sé muy bien no sé bien la tecnología porque es muy muy avanzada y yo no puedo la tecnología y además en inglés él dice que hay que hay que ver ahí en el en el internet para poder ver o cómo es este poner en en castellano. Entonces yo no para mí es que se fue hasta rápido y no yo casi no le capté absolutamente nada de eso pero sí la verdad que sí estaba muy bien muy bien estuvo pero como decía la compañera hay que ir un poco despacio para poder poder entender por lo menos que del curso se haya se sepa un poco más de la tecnología pero no así porque yo sí le dije que yo no podía hacer eso y absolutamente no le entendí y me quedé en una parte y allá me quedé ya no pude ni para atrás ni para adelante y yo la verdad que yo no he hecho todavía eso pero ya no pude no puedo ni para atrás ni para adelante y como les digo yo me comprometo a conversar con el yo también me uno a los compañeros y para ver si hay la posibilidad de que de que el otro magister nos repita la clase de ayer porque en mi caso para rematarla el internet estuvo súper mal y yo también estoy perdidísima en la clase de ayer y ahí nadie duda de la capacidad y del conocimiento del magister Raúl pero que sí un poquito o sea si es posible nos repita y un poquito más pausado nos haga hacer la práctica y al menos en los programas que nos hizo descargar que nos tenga un poquito más de paciencia y un poquito más de o sea así como usted nos hace hacer la práctica y un poquito más pausado el este el conocimiento entonces yo también de mi parte de los compañeros yo le voy a ir a la mañana converse con él a primera hora no se preocupen de eso buenas noches magister le quería le quería pedir un favor lo que pasa es que yo al principio al inicio de la clase tuve un conveniente con el internet en cuestión de conectividad es por eso que yo usted estaba hablando hoy día de los juegos que hemos visto pero en realidad yo no sé qué juegos es lo que usted dio en esta clase porque en esta clase solamente vimos dos sí 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 le puse atención pero de los otros prácticamente el de escale el de culebra y escala no serpientes y escaleras ya les repito este rato les voy a hacer de nuevo para para que puedan ver a ver ya estamos aquí regreso a mi unidad 1.1 ya les hago de nuevo pues como siempre primero que esté activado el botoncito de edición ¿no es cierto? nos vamos acá al final y ponemos añadir una actividad o un recurso y buscamos el de serpientes y escaleras podemos agregar como nosotros ya tenemos de hecho nuestras nuestros cuestionarios y nuestras preguntas solamente vamos a utilizar uno de los que ya tenemos en este caso vamos a usar el mismo de atletismo verificamos que esté el de atletismo vemos aquí en la parte de opciones de serpientes y escalera aquí podemos configurar el tamaño voy a hacer un tamaño un poco más pequeño de 6x6 y simplemente ponemos guardar cambios y mostrar para poder jugar y está ya creado el de serpientes 10 escaleras este es uno más pequeño que el anterior y ponemos aquí intente jugar y ya se nos generó uno más pequeño este es de 36 nomás aquí lo único que vamos a hacer es ir respondiendo las preguntas que nos dan aquí arriba y en base a esas preguntas ponemos la respuesta y damos un enter si la respuesta es correcta se avanza el número de casilleros que dice el dado y si la respuesta es incorrecta nos dan otra pregunta y otro valor del dado más o menos así funciona ¿alguna duda? bueno en mi caso sí yo sí le entendí este de escaleras y serpientes es que eso nos pregunta me preguntaron que repita porque la compañera tuvo tuvo problemas de conexión al inicio yo en mi caso ya le hice y sí obtuve una calificación pero no sé realmente qué pasaría con el resto de preguntas pero bueno traté de contestar y obtuve una pequeña calificación ahora no sé y algunas cuando iba contestando sí subió algunos cuadros claro que ahí toca tener bien hechos los los glosarios o cuestionarios nomás a veces por una mayúscula o una tilde lo que no nos funciona y allí cuántas palabras sería más o menos un mínimo y un máximo yo les recomendaría unas 20 siquiera porque hay veces que se va puede avanzar de uno en uno digamos o puede también avanzar de 6 en 6 y acabar súper rápido o estar en la cabeza de la culebra del 23 y bajar al 4 recomendaría unas 20 mínimo para poder que el juego vaya con con vaya fluido listo gracias ¿alguna otra duda? ¿alguna otra duda? antes de eso profe compañero Carlos estaba levantando la mano pero como te estaba compartiendo la pantalla no le podía mirar como siempre les he dicho a lo menos en mi caso no es necesario que levanten la mano solo prendan nomás el micrófono entonces el compañero Carlos tal vez alguna duda ya no está nadie alzando la mano si no tenemos dudas entonces nos veríamos la próxima semana que tengan una una buena noche muchas gracias buenas noches a todos gracias buenas noches a todos compañeros muy buena clase profe muchas gracias de nada hasta otro día gracias maquista una buena noche maquista indicaremos el nombre y enunciado de la pregunta gracias vemos la puntuación por defecto de la pregunta puede asignarse en este momento o posteriormente la retroalimentación general es información que podemos facilitar al estudiante y que le será mostrada en la revisión del examen podríamos facilitar por ejemplo una posible respuesta correcta en este tipo de pregunta deberemos facilitar a Moodle un patrón con el que corregir la respuesta lo haremos en el apartado respuestas especificando la respuesta correcta su puntuación y el error que admitiremos en la misma es posible escribir un mensaje de retroalimentación en el que explicar por ejemplo el motivo de una determinada calificación también podremos crear más respuestas en caso de existir más de una posible solución o si queremos puntuar parcialmente una solución que se aproxime a la correcta en el tratamiento de las unidades indicaremos si las mismas se tendrán en cuenta al corregir la respuesta o si sólo se considerará la respuesta numérica podremos especificar más de una unidad con sus respectivos multiplicadores así si nuestra unidad principal fueran metros podremos añadir la unidad kilómetros con un multiplicador de 0.001 de ese modo por ejemplo las respuestas serían todas calificadas como correctas en el apartado múltiples intentos se define la penalización por cada intento incorrecto cada intento fallido acumulará una puntuación negativa que se restará la puntuación total de la pregunta esta opción se empleará sólo si en el examen permitimos más de un intento por pregunta los cuadros de texto siguientes corresponden a las pistas el número de pistas facilitadas definirá el número de reintentos permitidos por ejemplo si creamos tres pistas el alumno tendrá tres reintentos para resolver la pregunta y se le aplicará en ellos la penalización escogida anteriormente una vez guardemos la pregunta podremos previsualizarla y comprobar su correcto funcionamiento hasta pronto que la pena la pena la pena la pena Gracias por ver el video.